Hola, ¿cómo están? Todos los que conformamos quinto año Paralelo A, hemos realizado esta canción enfatizando el valor de la solidaridad. Los dejo para que disfruten y se deleiten con todas esas hermosas voces. En la vida, celebra la vida. En la vida, ayuda a la gente. Que quieras, lucha y sé paciente. A tu casa, a la 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 casa. Por eso, buscate un estrello, que sea tu guía. No quieras a nadie, te parte alegría. Celebra la vida, celebra la vida. Que nada se guarde, que todo te brindas. Celebra la vida, celebra la vida. Celebra la vida, celebra la vida. Y todos los que nos lo viamos. Si alguien te engaña, hable si te quiero. Conocenme al fuego, y empieza de nuevo. Dejes que caigan tus sueños al suelo. Que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira. Que la paz es vida. Celebra la vida, celebra la vida. Que nada, que igual, que todo te brindas. Celebra la vida, celebra la vida. Y todos los que nos lo viamos. Con la libertad, cambia el mundo, y lo hace más lindo. No hay tiempo para la respuesta. Disfrutemos ayudando al beneficio. Verás que grandes de gente como él. De cada uno de nosotros, depende la felicidad de todos los niños. Sembremos alegría. Si soñaba, no sé si dormía. Y la voz de un ángel, dijo que te diga. Celebra la vida, celebra la vida. Que es mucho más bella, cuando tú me miras. Celebra la vida, celebra la vida. Abo ya.